Los de afuera no son de palo Gol, de Progreso Le dijimos que estaba preparada la jugada Un racimo, vivieron dos al primer palo Otro al segundo, entró el pelado solito Matías González, el gaucho se adelanta en el score Progreso 1, Villa Española 0 Si, lo adelantábamos, que Progreso trabajaba muy bien La pelota detenida, sobre todo en los córneres a favor Ya no era el primer córner, en el segundo, en el tercero Había varios, y el que siempre, el que más le temía Era el número 3, era Matías González El jugador que le había salvado el partido Frente a Miramar, la semana anterior Vuelve a convertir, vuelve a convertir de cabeza La especialidad de la casa, Progreso 1 Villa Española 0, gol de Matías González de cabeza El jugador que le había salvado el partido La especialidad de la casa, Progreso 2 La especialidad de la casa, Progreso 2 La especialidad de la casa, Progreso 2 Sevin, Solita para el segundo Le pega el arco, gol 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 de Progreso Luciano Rodríguez Se metió solito por el sector izquierdo Definió con la derecha, la bajó Impresionante Le quedó la pelota y definió Maravillosamente la colocó la pelota Progreso 2 Villa Española 0 Luciano Rodríguez el autor del gol Golazo Marcos Sí, este golazo no solo por la definición Sino por el pase Que lo vio habilitado Este, al jugador número 10 De Progreso Que entró al área, que midió Que también le dieron espacio Porque le dejaron apuntar Y después Lo fusiló a Gabriel Araujo Que no pudo atinar a hacer nada Porque cuando quiso ver La pelota ya estaba adentro Golazo del equipo de Progreso Que está ganando 2 a 0 aquí de local Los de afuera No son de palo No son de palo Gracias.